Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a la ira y hasta me espero.